Y con un personaje que fue coetáneo de Lincoln y admirador de cómo se estaba gestando en América una sociedad basada en los derechos y libertad del ciudadano Alexis de Cotocqueville un vizconde que supe desembarazarse de los prejuicios y de las ignorancias con los dos métodos que hoy en día siguen siendo los mejores leyendo y viajando por eso descubrió que es posible un mundo sin idiotas y abogó por un liberalismo de verdad Tiene la palabra Isabel Fernández Verdugo Bien, buenas tardes El texto se titula de la asociación política en Estados Unidos En los Estados Unidos no hay nada que la voluntad humana desespere de lograr por medio de la libre acción del poder político de los individuos El habitante de los Estados Unidos aprende al nacer que tiene que apoyarse en sí mismo para luchar contra los males y dificultades de la vida No echa sobre la autoridad social más que una mirada desconfiada e inquieta y no apela a su poder más que cuando no tiene otro remedio Esto empieza a percibirse en la escuela donde los niños se someten, hasta en sus juegos, a reglas establecidas por ellos y castigan por sí solos los delitos por ellos mismos definidos El mismo espíritu se encuentra en todos los actos de la vida social Surge un obstáculo en la vía pública El paso se interrumpe, la circulación se para Inmediatamente los vecinos se constituyen en cuerpo deliberante De esta improvisada asamblea saldrá un poder ejecutivo que remediará el mal antes de que a ninguno de los interesados se le pase por la imaginación la idea de una autoridad preexistente Si se trata de alguna fiesta, todos se asociarán para dar a esta mayor espectáculo y regularidad La gente se une, en fin, para resistir a enemigos puramente intelectuales Se combate en común la intemperancia Una asociación consiste únicamente en la adhesión pública de un cierto número de individuos a tales o cuales doctrinas y en el compromiso que contraen de contribuir en determinada forma a hacerlas prevalecer Así, el derecho de asociación casi se confunde con la libertad de prensa Pero ya la asociación posee un mayor poder que la prensa El derecho de asociación constituye allí una importación inglesa y existe en América desde los primeros tiempos El uso de este derecho está incorporado hoy a hábitos y costumbres A través de él, los hombres se ven, se maquinan medios de ejecución y las opiniones se despliegan con esa fuerza y ese calor que jamás puede alcanzar el pensamiento escrito En nuestra época, la libertad de asociación se ha convertido en una garantía necesaria contra la tiranía de la mayoría La omnipotencia de la mayoría me parece un peligro tan grande para las repúblicas americanas que el arriesgado medio de que se valen para limitarlo constituye, en mi opinión, un bien Las malas inclinaciones de una sociedad democrática se curan con las herramientas de la democracia política liberal un gobierno limitado y responsable división de poderes descentralización y sobre todo, una sociedad civil activa que por medio de sus asociaciones haga que los individuos aislados y atomizados ante el nuevo Leviatán se doten de la fuerza necesaria para contenerlo